¡Hola! Vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de... ¿Qué tal días de cine? Vamos a hablar de películas. ¿No va a poner un turnio también? No. Vamos a hablar de la nueva película 24... Bueno, nueva depende de cómo se vea. No es de Taiwes ni... No, eso nos da igual. El ganador del Máquina du Temps, Taiwes... ¿Es Máquina o es Máquine? Máquina. Ah, vale. No es francés. La nueva película... Me iba a decir X, fatal. ¿Estás cortando las cabezas? Ah, bueno, sí. Yo directamente lo salvo. Bueno, ahora en serio. Este año se estrenó una película que se llama X, de Taiwes, que a mí me flipó, me lo pasé súper bien. Vosotros, ¿qué os parece? A mí me gustó mucho también, estaba muy bien la película. Hay gente equivocada, hay gente equivocada, es una gran película para pasárselo bien. Yo no soy mucho de terror, pero me gustó. Sí, estaba bien. Está muy guay, está muy guay. Y anunciaron que harían esta precuela, Pearl, pues dijimos vamos a verla. Estamos aquí en Sitjas y hemos decidido verla. ¿Y qué os parece a vosotros? ¿Qué os ha parecido? Le han dado premio, estaba Taiwes ahí. Máquina Valdez. Taiwes es la peces. Tiene un rollo, tiene un rollo. Tiene cara de David Broncano. No. Tiene cara... A mí me ha gustado. Con pelo largo. Pero no me ha gustado tanto como... Taiwes o Pearl. Taiwes. No me ha gustado tanto como... No. Pearl. Me ha gustado, pero no me ha gustado tanto como X. Es mi resumen. Mi titular. Pero le has puesto 5 estrellas. Sí, le he puesto 5 estrellas básicamente por mí a Goz. Explícate. Que me hace... Me hace... Me hace... Me hace cositas. Me hace cositas. Me hace sentir cosas. Mira a la gente que pasa por ti. Hola. Eh... Porque lo hace muy bien. Y tiene un monólogo que solo por ese monólogo ya le doy 5 estrellas. Cuidado. Que bueno, nos la metieron colada con que era un plano secuencial. No es un plano secuencial. No es un plano secuencial. Pero es un plano largo. Es un plano largo. Es un plano largo. Y lo único es que me ha faltado chicha de trama para explicar qué pasa entre esta película y... No necesariamente el principio de X. Pero sí... Falta muchos años para rellenar. Sí. No, pero sí. Porque la película te deja en un sitio donde los personajes no son para nada los mismos que vemos en X. Y claro, en X tiene una dinámica como muy específica y muy interesante. Y me hubiera gustado ver cómo pasan de cómo acaba Pearl a la dinámica que tienen en X. Ese es mi gran problema con la película. Incluso al principio tampoco pasa de una persona normal a asesina. O sea, desde el principio ya tampoco. No, desde el principio ya está. Ya está. Ya está. Falta. Tampoco vemos una evolución muy fuerte. El título de crédito con el cocodrilo. Quiero decir. O sea, a mí me ha gustado mucho, pero el problema es que... Comparado con X, que me gustó mucho, y el tono aquí es muy diferente. Y no es para nada gamberra, no tiene humor casi en algún momento. Pero, joder, la X era no parar de reír. Y había mucha más sangre. Y bueno, es como... Me gustan las dos, pero me quedo con X porque me lo pasé mucho mejor en el cine. Es verdad que era X una peli más completa. Esto se nota además que lo hicieron un poco en plan para hacer algo, ¿no? Sí. Que luego todavía queda Maxine. Maxine. Que a ver qué es eso, ¿no? Sí, porque no han ni rodado, creo. Sí, pero bueno, a nivel narrativo y todo, X era como más completa. Y esto es más un estudio de personaje para que Mial Goz se luzca. Que, por cierto, también está de co-guionista con Ty West, que es algo guay. Y es básicamente vehículo para lucimiento absoluto, en plan, para ya ponerla en el templo absoluto. Sí. Que lleva años ahí rondando por Hollywood, pero todavía la gente no la conoce, ahora ya sí. Yo también creo que como historia es bastante sólida. O sea, que como guión en sí misma de peli, como ha dicho él, stand alone, como ha dicho el director, pues creo que funciona y está como, no sé, encajada. Aún así es lo que dice Marta, que no sabemos cómo van a llegar a los personajes después que vemos a los 80 años. O sea, ¿harán Pearl 2? Espero que no. Será una franquicia, no hemos sido. A mí como historia me ha funcionado de una persona que se le está yendo la cabeza bastante heavy. Pero bueno, si se ve solo Pearl, en plan, sin haber visto X, yo creo que puede molar muchísimo más. Menciona, pero no sé, un poco vacía, falta cosa, no sé. Creo que cuando veamos las tres juntas todo tendrá mucho más sentido y tendremos la sensación de, ah, vale, realmente son tres partes de una historia más larga. Aunque la tercera ya no se dará ni Pearl ni quizá ni se menciona. Bueno, así se pasan en los 80 o... Sí, es en los 80 y es ella triunfando en Hollywood ya. Ah, o sea, es post. Sí, sí, sí. Ah, es post-ex. Pero, ¿cómo va a ser? Bueno, en Hollywood de porno. Claro, pero es Maxine, pero la de X. Sí, la Mia Goz de X. Es Mia Goz de X, sí, sí. La Mia Goz joven de X. Claro, recordemos que yo vi X y no sabía que la señora mayor era Mia Goz y luego estaba la otra Mia Goz. ¿En serio? ¿En serio? Mira, pues hicieron muy bien el maquillaje, si estoy hablando bien de ella encima. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Pero... Sí, está bien. Yo, yo, sí. A mí me gustó mucho el maquillaje. A mí me gustó mucho el maquillaje. ¿Tú sabías que las dos eran Mia Goz? Sí. ¿Pero desde el principio o te diste cuenta? No, porque justo vi como un post de Insta dos semanas antes y lo relacioné, pero igualmente... Yo lo sabía, pero igualmente... ¿Tú lo sabías o te diste cuenta? No, yo lo sabía, porque me lo dijo él. Bueno, pues yo no lo sabía. Sí, pero costaba de ver ella. O sea, cuando veías la señora mayor era en plan... Yo no le creía que eso era una señora mayor, ¿eh? Además su voz y todo. Sí, la voz. Sí, pero el prosthetics de yo no me lo creí. Yo sí, yo me lo tragué. Pues aquí sí que me la trajo. Out of context. No, está alucinante de aquí y no va a ganar nada, pero... No, hay mucha gente viniéndose arriba, a Mia Goz al Oscar, como cuando dijeron Elizabeth Moss al Oscar y Lupita Nyong'o al Oscar y Toni Colette al Oscar. No, 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 no. Va a pasar. Es una peli mucho más pequeña que todas esas. Pero la recordaremos como una buena película, Day 24. Claro. Pero Exxon es mejor. Yo os quería preguntar una cosa, no sé si es spoiler o no, pero la pandemia es como que está dentro de esta peli también. ¿Os ha molestado? Sí. Bueno, hay una lectura, pero... No, porque lo enmarcan dentro de... A mí me ha parecido inteligente el hecho de que claramente tuvieron que rodar durante la pandemia. Había muchos extras que tenían que llevar sí o sí mascarillas. Es lo primero que he pensado. Sí. Entonces, para ser un poco... O sea, para mí ha sido inteligente decir, vale, pues esto pasó en el 1918 cuando realmente había una pandemia y no ves las mascarillas forzadas, sino que... O sea, ves el guiño que estás haciendo... Pero notas que están así... Ves que claramente es por eso, pero no... O sea, me gusta que no sea en plan una película sobre la pandemia. ¿Otra? ¿Otra? Y al final lo utiliza como excusa porque igual para rodar ciertas escenas con configuración, si no, no las puedes rodar. Sí, obviamente. Entonces es como, pues mira, te inventas eso y ya toma por eso. Y encima es que son dos secuencias, tampoco molesta. Y como en el timeline les va bien porque más o menos ya los años son esos respecto a X, que eran los 70, pues ya. Lo compro. Antes lo has dicho, ¿pero el cocodrilo es el mismo? No, no. En nuestro corazón sí. No lo sé, pero ¿cuántos años vive un cocodrilo? ¿Alguien lo sabe? No lo sé. En los comentarios decídnoslo. Eso es. Pero bueno, que cuando ha salido el cocodrilo por primera vez, se ha aplaudido, ¿eh? Hombre, claro. Se ha aplaudido como si fuese el cameo de Spiderman, o sea. Sí, sí, sí. Se han aplaudido los niños ahí. O sea, ese cocodrilo es el mejor, el cocodrilo más bien alimentado de todo el planeta. O sea... Sí, sí, sí. Ah... Y ya está. Que ha estado muy bien. Sí. No sé si ganará Sitjas. Creo que ganará a la piedad. Es sección oficial, pero podría ganar a la piedad. Igual ganará a la piedad. Una cosa. Ya no sé si hay gente que verá este vídeo, pero si os... Esperemos que sí. ¿Os molaría una crítica de la piedad? Hostia, la piedad, ¿eh? Es que, a ver, yo animo a toda la gente que no sepa lo que es la piedad que ponga la piedad póster en Google y ve eso y a ver qué pensáis de eso. Porque podéis pensar cualquier cosa. Nada, que mi idea era hacer crítica de Pearl y de Bones and All, pero si queréis también de la piedad que nos ha flipado y que es posible que gane. Podría ganar, ¿eh? Podría ganar. Porque ha habido una ovación intensa. Solo ha habido dos ovaciones. En sección oficial, Tochas, que ha sido otra, una con Irati. Sí. Que es una peli que se cerra en febrero del año que viene y que cuidadito con esa. Que si queréis crítica también, ojo. Adelante, vamos. Ha sido de las que nos han gustado. Sí, sí. Haced las peticiones de crítica que hay en los comentarios. Sí, sí. Y la otra lápida, que se ha aplaudido un montón, que es una peli, pues... Y sí, ya veremos si lo peta o no, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Así que nada, de momento, esto es Pearl, voy a decir ex, ¿no? Pearl. Y nada, que nos vemos. Adiós, adiós. 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 Adiós.